Hola amigos Hoy les voy a mostrar como descargar La película San Andrea Por ahora Solo está en esta calidad Bueno aquí podemos ver la película Es muy recomendada Aquí van a ver las imágenes Los enlace de la película se los dejaré en la descripción del video Esto será un video muy corto Simplemente le damos click aquí abajo Una vez esperamos que cargue 5 segundos Esto es un protector de enlace Le damos descargar Aquí ponemos este código 6,9,18 Le damos enviar cash En la parte donde dice veronline Si la quieren descargar Damos veronline Seleccionamos uno de los servidores Automáticamente nos manda la página Damos continuar Esperamos unos segundos Y le damos play Automáticamente empieza la película Y ya la podemos ver Bueno eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado La descripción de la peli Se la dejaré en la descripción del video Muchas gracias